En el barrio Castilla se encuentra un espacio en el que el asombro y la curiosidad hacen parte del aprendizaje. Se trata de la biblioteca Confenalco. Conozcamos a Johan, un joven inquieto por temas tecnológicos que encuentran allí un lugar para dejar volar su imaginación. No llevo mucho tiempo aquí en Colombia, pero no hace mucho, bueno, hace tiempo ya, descubrí, o sea, vi que había una biblioteca y como allá en Venezuela no hay muchas bibliotecas que digamos así para no distraerse, me gustó mucho venir acá, sobre todo por los talleres, el taller gamer y el innovatorio. Un día que estaba normal aquí leyendo, me invitaron al innovatorio, nos dieron unas pequeñas tablets, o sea, nos dieron una página, un link, y ahí vi donde yo podía crear lo que yo quisiera, con esa página podía crearlo y lo podía imprimir en una impresora 3D. Y eso me encantó. Parte de las cosas que me gustan de venir aquí es no estar solo en la casa, sino que distraerme estando aquí, jugando, distraerme leyendo. Me gustaría mucho invitar a aquellos que no vienen o también no conocen la biblioteca a los que, o sea, a los talleres. Másate, yo quedé muy impresionado con el taller gamer y con el taller innovatorio. Y entonces me gustaría que ellos también vieran esos juegos o quien también nos traigan nuevos, o en el innovatorio, traigan nuevas formas, nuevas ideas.